hola qué tal gente trabajadora espero que estén súper bien y sean nuevamente bienvenidos al canal taller colmenares reparación y el día de hoy nos trajeron esta guadaña porque presentaba un problema en el volante en sí donde va la rosca del tornillo de la zapata de las zapatas o los embragues lo que yo pude percibir es que el tornillo alcanzaba a agarrar un poco en la parte última de lo que es esta rosca pero si pude ver que o pueden ustedes observar que a los lados de esta rosca o las paredes de la rosca si presenta bastante desgaste entonces quise experimentar para no digamos cambiar el volante por uno nuevo pues porque puede percibir que el volante en sí pues lo demás estaba completo entonces vamos a mirar si nos queda funcionando bien con este pegante lo que es esta rosca de de este motor vale entonces ahí lo que dice pues hacer la mezcla del pegante del que necesitamos y posicionarse lo pues en lo que es esta rosca y que quede bien esparcido en ella que tanto interno casi llegando donde va al algar al garrando la rosca el tornillo y lo que son estas paredes para que el tornillo no quede ladeándose de un lado al otro porque lo que puede ocurrir es que podamos afectar tanto zapatas o lo que es la campana así entonces la idea es que quede básicamente algo fijo en este volante sí entonces que quede bien esparcido este pegante para que no tengamos el problema que las zapatas se estén moviendo de un lado al otro sí que queden bien puestas listo bueno en este caso lo que voy a hacer es colocar ya las zapatas juntamente con los tornillos recordemos que los tornillos tienen que quedar bien ajustados no apretados al punto que vayamos a romper estos tornillos sino que simplemente una previa fuerza como la que necesita para que éstos queden bien puestos listo ah 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 ah